Bueno, cordial saludo para todos, bienvenidos a esta celebración que tenemos del Día del Idioma digamos que no del día, sino de la semana y en vez del idioma gracias al apoyo de Editorial Norma hoy el grupo Chatarra de la Mancha bueno, hace partícipe a uno de sus grupos amigos Mamarrachos Parlanchines de Cartagena con esta obra que se llama Arancí y la Bruja Llamada Cinco una obra para niños, una obra de objetos digamos que la palabra, el cuento, acompañada con el objeto esto lo llamamos, digamos, teatro de objetos pero que está preparada por William Hurtado él es consejero nacional de teatro, compañero en el Consejo Nacional de Cultura y entonces para este 23 de abril, para ustedes, para ustedes niños, con mucho cariño entonces desde Cartagena, Mamarrachos Parlanchines, bienvenidos